Es un verdadero placer me encontrar en Chile, un país que por muchos de los italianos de mi generación siempre ha tenido una razón de su historia política una significación muy particular. En el mismo tiempo, me interesa mucho abordar el tema tan complejo que es fascinante, que es el que ustedes han querido poner en el corazón de esta bella iniciativa. Se trata entonces de temas de actualidad, incluso urgentes en estos tiempos difíciles, marcados por profundos cambios y por una crisis que dura desde hace muchos años y que se manifiesta sobre todo en Europa y que tiene una gran consecuencia. Entonces cambios y crisis que producen una especie de gigantesco tornado en el cual se mezclan los aspectos de diversa naturaleza. En el mundo globalizado, en el cual todos estamos viviendo un mundo cada vez más rápido e interconectado, todo funciona y se mueve a gran velocidad, los bienes y las riquezas, los hombres con sus esperanzas y sus miedos, las ideas, las ideologías, incluso las más perversas que están propagadas con el signo de un fanatismo y de un abuso repetado y lo hemos visto esto como tuvo lugar en París con trágicos resultados. Todo funciona, todo se mueve. Cada elemento va hacia entonces una unidad contagiosa, ya sea en el sentido positivo o negativo. Hoy día, más que nunca, las personas pueden, a través de los distintos viajes, conocer otras realidades y otras culturas. Hoy día, más que nunca, nuestro planeta dispone de tantos centros distintos con muchos individuos que alcanzan niveles de vida aceptables, cosa que nosotros podíamos prever difícilmente en épocas pasadas. Hoy día, más que nunca, los seres humanos tienen la posibilidad a través de la web de acceder a informaciones y a servicios que limitan al máximo los desplazamientos. Al mismo tiempo, la crisis financiera y económica que estalló en el 2008 y la recesión que toca muchos países del mundo aún, han intensificado la sensación de vivir en este tiempo de inseguridad que lo vio Big Beck, el alemán que murió el primero de enero de este año. Es la inseguridad, entonces, que siente la gente, que ven degradar su contación de vida, que temen a la pobreza, que luchan cada día contra la angustia por el futuro. Es la inseguridad engendrada por las nuevas formas de alineación que están hoy día firmándose, por las nuevas formas de soledad, por las nuevas concentraciones de poder, de producción y de contenidos en la net. Este es el futuro que se acerca. Un futuro, entonces, que en muchos aspectos está presente y que tiene nuevos desafíos. Porque las crisis y los cambios tienen lugar inevitablemente y de manera continua. Y se plantean nuevas preguntas, preguntas que exigen respuestas, incluso y sobre todo de parte del mundo político y de las instituciones. El problema, sin embargo, es que en muchas partes del mundo y ciertamente en aquellas de donde yo vengo, es decir, Europa, la política y las instituciones están tan afectadas por la situación en la cual nosotros nos encontramos en esta época. Además, si hablamos a menudo hoy día de la crisis de la política, es a causa de esta falda de respuestas creíbles entregadas por ella misma en un mundo que cambia de manera tan precipitada. Por este hecho, el tema o la pregunta que comienza a aparecer en algunos sectores es inquietante. Ya puede ser una provocación o no. En todo caso, es una pregunta que uno no puede evitar. La democracia, y esta es la pregunta, la democracia no, al menos en apariencia, no es un régimen político mal adaptado para gobernar entonces en un proceso crítico y complejo como el de una economía global en crisis. ¿Estamos nosotros seguros que la democracia va a durar y va a estar enraizada? ¿Estamos seguros que tiene buenas posibilidades de afirmarse en los países entonces que todavía no han podido vivirla o que la han perdido? Yo quiero disipar entonces de inmediato todo tipo de pesimismo porque eso no me pertenece, incluso no lo comparto. Pero quiero decir de inmediato que no existe felizmente para nosotros ninguna otra vía más que la democracia. Es decir, no podemos concebir y aún menos crear una mejor forma de gobierno. A pesar de todos estos límites y de todas estas imperfecciones, nada puede rivalizar con la democracia en términos de distribución de poder y de procedimientos de decisión capaces de respetar la libertad individual y garantizar la igualdad moral, legal, política y de oportunidades para todos los ciudadanos. Sin embargo, esta pregunta no podemos dejarla de lado. La democracia no puede ser tenida o mantenida como algo adquirido. Su capacidad para garantizar la gobernabilidad del futuro no está asegurada. Los eventos recientes nos dieron a este respecto muchos elementos de reflexión. Hace 20 años, o un poco más, Francis Fukuyama sacaba la conclusión que el principio, como también el final de la historia, había sido realizada con una victoria incondicional de la democracia liberal. Tomando prestadas estas palabras con la universalización de la democracia liberal occidental como forma final de gobierno humano. En efecto, aquellos que en ese momento habían mirado hacia atrás también habían visto una serie de éxitos de la democracia. Su victoria sobre los peores regímenes dictatoriales, sobre todo el nazismo, su instalación en un país gigantesco como la India, su afirmación con el fin del colonialismo en muchos países africanos y asiáticos, su capacidad para tomar el lugar de las dictaduras en Italia, en España, en Grecia, en muchos países sudamericanos. Y aún, la eliminación del sistema discriminatorio, el más simbólico, el del apartheid en África del Sur. Y, evidentemente, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, para no hablar de la primacía de los regímenes comunistas en toda Europa Central y del Este. Nada extraño, entonces, que en el 2000, el think tank Freedom House considera como democracia 120 países, es decir, 63% del total mundial. Mientras que hace 60 años, en 1941, eran solamente 11%. Pero en el siglo XXI parece que este no dice que hay algo que está cambiando. Y, además, el verdadero comienzo de nuestro milenio no ha sido marcado por el calendario oficial, sino por este trágico y terrible 11 de septiembre, una fecha importante también para Chile, del 2001. Es en ese momento que nosotros comprendimos que una nueva época, mucho más compleja, se estaba abriendo. Esto no significa que el funcionamiento de la democracia se haya detenido, pues, incluso después de lo que ha sucedido en París, hay que estar claramente convencidos de algo. La democracia y la libertad son más fuertes que el odio, que la violencia, que el obscurantismo fanático, y mucho más de lo que quisieran llevar hacia atrás las agujas de la historia. Por supuesto, el camino no es fácil. Los obstáculos, entonces, son numerosos. Lo vemos, entonces, la dificultad que tienen las nuevas democracias en transformarse en ellas en países protagónicos, como los que vivieron la primavera árabe. Pero las instituciones democráticas aún son más sólidas y durables. En este occidente, donde la democracia hoy día ha sido asociado al fracaso económico y a mal funcionamiento y a las ineficiencias internas. No es por casualidad, entonces, que al mirar los grandes escenarios mundiales, estos delicados equilibrios y también sus peligrosos desequilibrios, algunos entre los más influyentes observadores, hablen hoy día de un contraste entre el capitalismo democrático o liberal democrático y el capitalismo autoritario. Es un contraste, de hecho, que tiende de manera inquietante a privilegiar al segundo con respecto al primero. Es decir, siempre menos capitalismo de producción y siempre más capitalismo financiero. Volvamos, entonces, a esto que se forma cuando los cambios se entrecruzan con la crisis económica y las consecuencias que ocasiona la vida concreta de las personas. Y entonces el peligro es que la democracia, a ojos de aquellos que tienen miedo y hambre, termine siendo visto casi como un lujo. El peligro es que se comience a pensar mejor, un poco menos de libertad, si a cambio tengo la garantía de llegar sin demasiada preocupación a la fin de mes. Si ustedes quieren el modelo, les doy el conocimiento, entonces no me pidan la democracia. Freedom for sale, como lo definió ya hace algunos años en su libro el periodista británico John Kaffer. Pero cuidado, porque es la historia, particularmente aquella del siglo XX, la que nos enseña que siempre es posible que el miedo, la inseguridad y la precariedad llegue a los individuos a buscar la protección, la seguridad, en algo que proviene de más arriba. Y puede suceder siempre que se pongan en marcha este mecanismo de fuga de la libertad, del que hablaba Eric Fromm, explicando el nacimiento del fascismo y de los totalitarismos. El hombre que se siente solo, anónimo, impotente, que vive de manera despersonalizante el trabajo y que reduce al rol de consumidor, percibe sus limitaciones incluso frente a las elecciones políticas, a sus opciones políticas y puede escoger comportamientos de fuga de libertad que afectan a la sociedad y en todos sus aspectos, incluido la política. Hoy en día ya tenemos varios ejemplos de esta tendencia del hombre moderno a huir de una libertad que se vuelve cansadora y a renunciar a la responsabilidad y a la autonomía de sus opciones, rindiéndose en efecto o estando casi listo a someterse a un régimen político autoritario o a ser víctima de sirenas populistas. Evidentemente estamos hablando de fenómenos nuevos y muy distintos de aquellos del pasado. Incluso a veces parecen ser lo contrario de lo que son. Se presentan con un rostro hiperdemocrático. Están ligados a lo que llamamos la democracia intermitente o más generalmente la democracia del público, de lo que habla el politólogo francés Bernard Manin. Mientras que en la etapa clásica de la democracia representativa, el elector era sagrado en la edad de la democracia mediática, lo que es sagrado es el público. El problema es que muy a menudo esto se convirtió en tribunal, un tribunal que no tiene un órgano competente y del cual nadie directamente es responsable. El problema es que al lado de los miles de aspectos positivos que ofrecen las nuevas tecnologías, muy a menudo terminan también por causar una verdadera mutación antropológica, con ciertos individuos listos para transformarse en jueces o sensores, sin conocer nada o sin darse el tiempo para reflexionar. Y otros que están listos a cualquier cosa para tener un minuto de notoriedad global, gracias a posteos o a selfies, que a veces realmente nos cuestionan a qué puede reducirse un ser humano, especialmente cuando viola el respeto de la dignidad de la vida y de la muerte. Esto no constituye una verdadera participación, es una falta de espíritu colectivo, es la ausencia de la dimensión nosotros, indispensable en una sociedad. Es lo que prevalece a cambio de esto una especie de privatización de la vida. No es difícil de entender que estas dinámicas han sido exacerbadas por un cierto uso del social network. Es un uso que creó un mundo dominante, una especie de reinado distinto a una democracia, en el cual los ciudadanos votan cada día para eliminar a los competidores de un programa televisado y que cada mañana firman peticiones online. Y en este reino la simplificación y la radicalización tienden siempre a prevalecer. Y hay un rechazo no solamente de la complejidad, sino también de la delegación. Not in my name. Esto se vuelve la nueva fórmula mágica. Nadie tiene derecho a representarnos porque nosotros nos representamos nosotros mismos, solitos. La democracia representativa corre el riesgo así de volverse obsoleta, reemplazar por la directa a toda ocasión y a todo nivel. Poco importa si la presencia de un líder que decide todo y dicta la línea desde su blog aparece a ojos de la mayoría como una contradicción absoluta. Es una provocación, evidentemente, pero las afirmaciones alarmadas de un parlamentario británico señaladas hace un poco tiempo en el The Economist tienen que hacernos reflexionar. Dicen que las democracias corren el riesgo de terminar como las revistas o las tiendas de discos en los tiempos de Spotify y de YouTube. La realidad es que todo eso realmente tiene poco o nada que ver con una democracia moderna de los ciudadanos. Solamente no basta con saberlo, no basta con decirlo. Si la democracia quiere realmente gobernar el futuro, tiene que saber corregir sus imperfecciones. Tiene que comprender el nuevo marco tecnológico y antropológico en el cual tiene que cumplir su tarea y tiene que tener el coraje de cambiar para no ser considerada como algo obsoleto, bueno para votar a la basura. Y digo esto en un país por la libertad del cual yo pasé con millones de jóvenes italianos y otros días y noches sin dormir para poder imprimir y distribuir tracts y organizar manifestaciones o asambleas para la solidaridad. Aquí en Chile, país por el cual hemos llorado y luego hemos gozado, hablar de democracia tiene una significación particular. Aquí se conoce bien la diferencia entre el pensamiento único y la libertad, entre el esfuerzo virtuoso de la duda y la sombra seguridad de las certezas absolutas, la sombría. Ya Tuqueville escribía durante su estadía en América que si es cierto que la democracia no nos da la certeza de excelentes o buenas decisiones, a menudo al contrario estas decisiones son muy malas, al mismo tiempo es cierto que nos da la posibilidad de poder enmendarla y cambiarla sin el peligro o la necesidad de revocar el orden político. En otras palabras, la democracia la podemos corregir por la democracia misma. Aquí estamos entonces en el corazón del tema y estamos aquí girados al tema de inicio, saber si durante los 15 primeros años del siglo XXI nuestras democracias están en medida de corregirse a ellas mismas y si es así, ¿cómo? Las implicaciones son muy distintas y complejas y no se pueden detallar en pocas palabras. Afectan aspectos económicos y sociales por un lado y por el otro la organización institucional. Pensemos solamente frente a estos primeros en la relación crucial entre ciencia y trabajo. Desde siempre, durante la historia, ha sucedido que las revoluciones tecnológicas, las innovaciones científicas han determinado cambios en los procesos de producción. Yo me refiero al fin del fordismo, por ejemplo. El problema es que en el pasado, cuando estos cambios tuvieron lugar, la pérdida de los puestos de trabajo fue compensada por la creación de otros, mientras que hoy en día se asiste a la disminución, a la precarización y a la pérdida del valor del trabajo en la vida misma de los individuos. Y todo esto mientras que la esperanza de vida aumenta, las sociedades envejecen y los sistemas de welfare, tal como los conocimos, ya no son durables, sustentables. Es evidente que las estructuras económicas y los modelos de producción tienen que ser repensados y que la credibilidad de los gobiernos democráticos hoy en día depende también de su capacidad de abordar temas bastante complejos. Depende también de su capacidad de revisar las formas de instituciones que muy a menudo implican para la vida de los ciudadanos y para las actividades de un empresario una burocracia complicada, la ineficiencia y lentitud. Es difícil e incluso imposible encontrar soluciones mirando hacia atrás, hacia experiencias que ya no están en medida de proporcionar respuestas necesarias en la actualidad. Estoy pensando en los partidos tradicionales de masa. Me refiero también a formas de bicameralismo perfecto, a procedimientos parlamentarios que no permiten la toma de decisiones en cortos plazos que hoy día resultan indispensables. Porque esto es el punto fundamental. La sociedad es rápida y las instituciones a menudo son muy lentas. Y es ahí donde reside el peligro principal para una democracia. Una democracia no vive si no lo decide, sobre todo cuando la crisis afecta a las personas y frena la economía. Una democracia, sobre todo hoy en día, no vive sin garantizar las nuevas formas de participación. La verdadera participación, no la participación virtual. Es la mejor prevención contra el peligro del autoritarismo y del populismo. La palabra clave en lo que respecta a las instituciones es, de hecho, pensando también en la política y en los partidos, esta palabra tiene que ser apertura, para favorecer un nuevo rol protagonista de los individuos y de las organizaciones sociales. También para salir de la crisis y volver al crecimiento, para garantizar el bienestar económico y social de los ciudadanos. El bien existe y es más fuerte de lo que podríamos haberlo pensado en el pasado. Hay un lindo libro publicado el año pasado en Estados Unidos, escrito por un economista de MIT, Darren Asinoglu, y por un politólogo de Harvard, James Robinson. Y el título es, ¿Por qué las naciones fracasan? Los orígenes del poder, de la pobreza y de la prosperidad. La tesis de estos dos profesores americanos es lo que determina el crecimiento económico y el bienestar del país. No es el factor geográfico y geopolítico que destacaba Montesquieu en el espíritu de las leyes. No es tampoco el rol de la cultura y de la religión, como observaba Max Weber, a propósito de la influencia de la ética protestante en el desarrollo del capitalismo. No, lo que determina el éxito de un país son sus instituciones, particularmente sus instituciones políticas y económicas, donde su fracaso, cuando faltan o funcionan mal, de manera imperfecta. Lo que cuenta es entonces la gobernabilidad, como se llama hoy día. Lo que cuenta es el conjunto de las instituciones, de las prácticas, de las reglas y del control democrático. Y cuando son eficaces, respetan y hacen crecer la libertad y los derechos ciudadanos. Y que, al mismo tiempo, contribuyen a crear un entorno favorable a la iniciativa económica y al crecimiento de la economía en su conjunto. Las instituciones que actúan de esta manera, según Acemoglu y Robinson, son inclusivas. En el sentido de que, bajo el perfil económico, ellas alientan a los individuos a tomar o a participar en las actividades productivas, poniendo en valor sus capacidades, mientras que, desde el punto de vista político, dan la posibilidad de participar a una buena parte de los ciudadanos. Bien distintas son las instituciones extractivas, aquellas dominadas por las élites, que, fijándose fuertemente al poder, aprovechan para acaparar la gran parte de los ingresos y las riquezas producidos en el país. En otras palabras, para el destino de una nación, de una democracia, la calidad de las instituciones puede marcar la diferencia. Las malas instituciones que no trabajan bien, que terminan por girar sobre sí mismas, sin lograr garantizar la certeza del derecho y el correcto funcionamiento de los mercados, pueden engendrar la crisis, incluso la quiebra de un sistema. Por otro lado, las buenas instituciones, en medida de renovarse, de transmitir confianza, de dar certezas y orientar positivamente el crecimiento, pueden contribuir a la creación de riqueza y de un bienestar social. Es por ahí, entonces, que se determinan las oportunidades de la democracia para corregirse, innovar ella misma y gobernar el futuro. Es como si se tratara de un proceso continuo. Es como si la frontera estuviera siempre ahí frente a nosotros, conscientes de que no tenemos o no hemos conocido aún el sentido más completo y profundo de la idea de democracia. Y por otro lado, para concluir con las palabras de un poeta, Val Wittmann, frecuentemente hemos impreso la palabra democracia. Durante esta palabra, cuyo esencial de la realidad, duerme aún, no ha salido todavía de su sueño, a pesar de la resonancia de muchas furosas tempestades, de las cuales han provenido estas sílabas, por las plumas o para las palabras. Es una gran palabra cuya historia aún no ha sido escrita, porque esta historia no ha sido aún realizada efectivamente. Muchas gracias por su atención.